No se preocupes Hola soy Ficha Roja Y yo soy la Ficha Azul Hola yo soy Dado Como dijo San Agustín Ama y haz lo que quieras Y como dijo yo a Sebastián Mira la vida Chico Ay ay que dolor Hoy voy a ser yo el que vas a amar Estos ceros me hacen daño Me enloquece Y ya llegamos los hermanos reyes Estos son mis hermanos reyes Ya saben que están bien bienvenido Muchas gracias Oiga y como ha estado mi mamacita Mi jefecita Rosario Cada vez estás más Rosario Cada vez estás más guapa Y me tienen Y los que faltaron